lo que queremos construir realmente no salga más barato y estamos buscando la manera de lograr eso de lograr un mejor precio muy bien miren muchas veces queremos comenzar ese proyecto de construcción que tenemos pensado comenzar ahora en el 2020 ok y queremos hacer nuestra casa y cuando pensamos en hacer otra casa que en una casa que sea moderna una casa que sea concepto abierto nosotros queremos que esa casa moderna y esa casa concepto abierto que queremos construir realmente no salga más barato y estamos buscando la manera de lograr eso de lograr un mejor precio y muchas veces me dicen calderón que yo puedo hacer como yo puedo bajar el costo de la conclusión porque realmente me encuentro muy caro cuál sería la vía de yo poder lograr esa casa concepto abierto que realmente se asegura ok que mantenga la misma calidad de vida que tiene la casa pero a un mejor precio es al aire entonces qué pasa con eso fíjense bien esto que le voy a decir todas las casas o todos los puertos apartamentos se pueden dividir en tres fases entre el grupo ok el primer grupo va a ser lo que se llama el grupo de obra civil ok el grupo de obra gris o como dicen popularmente el cajón en donde ahí en esa primera etapa vamos a tener lo que son las estructuras lo que son los cimientos los encofrados toda la parte del acero las varillas ok las paredes los techos y los muros esa va a ser la parte delicada es la parte peligrosa esa parte la tiene que realizar la debe de realizar obligatoriamente un arquitecto que se haga responsable de esa dirección técnica para poderle a garantizar con los años que la casa responda bien frente a un huracán que responda bien frente a un terremoto dios no lo quiera que responda bien totalmente y que cuide la salud de lo que vivirán hay lo que va a tener ese puesto de trabajo pues es fundamental que la obra civil la obra el cajón la estructura la haga un artista entonces luego de ahí las siguientes dos etapas que son acabados y terminaciones las cuales es algo que representa muchísimo más del 60 por ciento de lo que cuesta la obra en esa etapa si nosotros podemos tomar participación en esa etapa no son etapas de peligro no son etapas que realmente meten un riesgo ok por ejemplo pintar una pared no tiene ningún peligro entonces ese por ciento que cobra el arquitecto o que cobra la compañía constructora que en el presupuesto se llama dirección técnica de responsabilidades que es un 10 por ciento ok según lo que tuvo el código es un 10 por ciento nosotros no podemos ahorrar porque para pintar una pared no se necesita obligatoriamente una dirección técnica de un arquitecto nosotros mismos la podemos hacer o no podemos contratar los albañiles para que pinten una pared entonces ya es una partida que ya estamos bajando un porcentaje hay otras partidas como son colocar una ventana ok o colocar una puerta que realmente obligatoriamente no necesitan la supervisión técnica de un arquitecto podemos contratar a nosotros un evanista que vaya y coloque las puertas y coloque la ventana de esa manera que se dice ese 10 por ciento dirección técnica vuelva a bajar ok cuando nosotros vamos a colocar la loceta del piso si vamos a un piso de personal a tomar no también nosotros podemos ir comprando otro material y contratar un pisero que no coloque los pisos porque aquí tampoco tenemos ningún riesgo laboral ok una casa no se va a caer porque tema mal pintada para que me entiendan una casa no se va a caer porque un piso no quedó un poquito derecho una casa no se va a caer porque la ventana sale más o entra más no se va a caer entonces nosotros debemos de contratar lo que realmente necesitamos que necesitan si necesitamos que la casa estructuralmente funcione que la casa estructuralmente realmente responda porque si lo necesitamos y esa parte es obligatoria con arquitectos pero fuera de ahí colocar un baño ok o colocar un lavamanos o colocar realmente un topo de cocina no tiene ningún riesgo lo podemos contratar por fuera ok con un evanista que no coloque los elementos ok con un promedio que no coloque la parte del lavamanos porque son cosas muy simples y ese porcentaje de dirección de posibilidad técnica no los ahorramos ok así como muchos otros no podemos grab porque realmente estamos contratando sencillamente lo que necesitamos hoy y haciendo esta operación ok y dividiendo el presupuesto en esas etapas si podemos lograr dos cosas que la casa si mantenga ese concepto moderno abierto que queremos porque con un nivel de seguridad pero que no salga más barato me doy a entender cada vez que pidan un presupuesto un arquitecto bueno que se lo pidan por etapas que se lo dividan lo que obra civil ok lo que tiene que ver con la parte del hormigón armado y las estructuras lo que tiene que ver con la terminación y aparte eso quiere decir piso pañete que es muy importante ok pintura revestimiento de paredes ese tipo de cosas en una etapa y ya en la última etapa lo que tiene que ver con los baños y la cocina de esa manera se van a dar cuenta que esas dos últimas etapas terminación acabado van a representar por encima del 60 por ciento en la mayoría de los casos ya sea que vayamos a construir una casa o que vayamos a construir apartamentos pequeños para rentar entonces si ustedes creen que este vídeo le puedo ayudar les pido que se lo comparta a un compañero también si tiene algún mensaje me puede inscribir ahora a nuestro canal de youtube y también pueden vivir ahora a nuestro whatsapp yo soy el abierto calderón especialista en diseño y construcción de casa moderna aquí en república dominicana